qué tal amigos armando galván de pensión a la medida una vez más puede ser que nosotros al estar buscando la pensión por 60 y vejes las cifras no nos den por las pocas semanas porque duramos mucho tiempo con un negocio nos fuimos eeuu a la mejor tenemos ahí 500 semanas y ya tenemos 62 años etcétera les voy a poner el caso de una persona que tiene 64 años hoy me hablo tiene 64 años y tiene pocas semanas dice oye yo quiero este pues quiero una pensión por 60 y vejes pero no tiene ni siquiera vigente sus derechos le digo mira pues vas a tener que echarte dos años de de vigencia y por lo menos otros tres de modelar 40 son cinco más vas a llegar casi a los 70 y entonces pensando él en voz alta dice bueno mi esposa tiene 43 no me pregunten cómo está el asunto de las edades ahí en ese matrimonio pero ahí sale el ganancioso porque si su esposa tiene 43 años me dijo dice cotizó como 15 años o sea tiene como 750 semanas y tiene 43 así rapidito sacamos cuentas y le digo oye tu esposa puede ser dueña de una pensión millonaria si ella cotiza ahorita recupera su vigencia acumula semanas se va a modalidad 40 para una cantidad ni siquiera tope una cantidad más moderada a los 63 años le estimamos una pensión cita de 20 mil pesos mensuales eso implica más o menos 5 millones citos de pensión acumulados con una inversión de 426 mil pesos en estos 15 años en estos 20 años algo así entonces si va a gastar 426 mil y va a recibir más de 5 millones de pesos quiere decir por lo tanto que cada año esos 426 mil pesos le están dando un rendimiento del 61 por ciento anual los bancos ni siquiera llegan al 10 más para que nos demos una idea también eso significa que esa inversión de 426 mil pesos la va a recuperar 12 veces 12 veces esto se los comento porque muchas veces al momento de andar buscando nuestra pensión pudiera ser que nuestra pareja sea esposo o sea esposa pudiera tener también ahí este un tambache de semanas muy importantes y que probablemente por la edad tuviera más oportunidad nuestra pareja que nosotros mismos así que hagamos equipo y vayamos por una pensión millonaria es todo amigos